y Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta Muy buenas tardes a todos, nos encontramos otro sábado más en nuestro programa de Volando hacia mis sueños, en Amor a tu éxito, aquí comienza una nueva historia. El día de hoy vamos a tratar el tema de fracaso, qué es el fracaso, qué representa el fracaso para nuestras vidas y cómo cada uno de nosotros trabajamos este tema en nuestro interior y en nuestra vida cotidiana. El fracaso, si lo queremos ver desde un punto de vista de diccionario, nos dice que es un suceso adverso o inesperado. Aquí por qué nos vamos a referir a que es un suceso adverso o inesperado, porque generalmente cuando nosotros estamos haciendo algo, no estamos esperando que ese algo, que ese algo falle, sobre todo en las personas que manejamos una energía y una vibra pues bastante positiva, ¿no? Tú siempre que haces una actividad, al menos en las que trabajamos mucho lo de positivismo, siempre vamos con la mejor energía, con las mejores vibras, para que el proyecto o lo que estemos haciendo sea todo un éxito, ¿no? Inesperado para nosotros porque a veces las condiciones que rodean a nuestro proyecto, no todas están bajo nuestro control y luego entonces viene un fracaso de una forma inesperada, ¿no? Es como en ese momento de tu vida, cuando tú dices y das por 99.9% que todo va a salir bien y resulta que todo, todo, absolutamente todo te salió mal, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a entrar con un tema de que vamos a ver que el resultado no proyectado en eso, en esa situación o en ese momento que ya nos llevó al fracaso, nos va a afectar en las emociones, en las emociones que nosotros vamos a sentir cuando, cuando ese fracaso ya se materializa, cuando ya se presenta. Hay personas que traen emociones y vibras negativas, vibras bajas, en las cuales desde antes de que vean el resultado, ellos ya lo decretan como fracaso. ¿Y qué sucede? Bueno, para ellos el porcentaje de que el proyecto fracase, pues es a la inversa que a los positivistas, ¿no? Es un 99.99% de que su proyecto va a fracasar porque ellos desde antes ya están decretando que este proyecto va a fracasar, ¿no? Entonces eso ya es como, ya lo vi venir, ya lo vi llegar. Recordemos que en base a nuestra energía y a nuestras emociones, pues nosotros vamos a estar atrayendo las situaciones a nuestra vida. Entonces el fracaso queremos entender que es algo de lo que nosotros también bajo la energía social en la cual nos estemos moviendo y nuestras emociones se encuentren, es como vamos a obtener ese resultado y qué tan seguido lo vamos a presentar. Porque bueno, también hemos de saber que hay personas que se la pasan de fracaso en fracaso en fracaso y parece que esto ya es feria y a cada ratito, ¿no? Entonces tienes que aprender y identificar y que preferentemente si tú quieres evitar un fracaso, debes de manejar siempre tus energías altas y positivas, ¿no? ¿En qué áreas nos van a afectar o qué tipos de fracasos podemos encontrar? Bueno, ahorita iniciamos con una canción un poco de banda, muy movidita, que nos invita a hacer una carronita asada ahorita en la casa, mientras escuchamos el programa. En la parte familiar, la canción habla de una separación, de una fractura familiar. Es uno de los fracasos más delicados que podemos tener a nivel personal, si vamos a hablar del área de relaciones personales, relación familia, en un lado cuando esta ruptura se da porque ya no es sostenible el hogar, ¿no? Y entonces se da un fracaso no solo como pareja, sino como familia y a la vez los integrantes de la familia, cada uno se siente fracasado. El esposo siente que falló, que no lo logró, la esposa también lo siente que falló, que fracasó y los hijos se sienten culpables de que sus padres se separen porque piensan que ellos son la causa de esa separación, ¿no? Entonces ahí vamos a ver un mundo de fracasos en cada uno de los integrantes de la familia. Otro fracaso puede ser es en el plano profesional, cuando tú le inviertes tu vida, tu corazón, tu alma, tu tiempo a un proyecto que vas a presentar, el cual te autorizan, lo haces y cuando ya materializas el proyecto, lo haces obra y este se cae, se derrumba o falla, viene un fracaso más donde tú como profesionista sientes que no eres o que no fuiste suficiente y por eso el proyecto fracasó porque pues de ahí se deriva el señalamiento hacia tu profesionalismo, ¿no? El otro tipo de fracaso que vamos a tener también se da en el fracaso empresarial de los negocios, hablemos de dinero, a veces tú te quieres arriesgar y hacer ciertas inversiones, te quieres arriesgar y tener ciertos socios con quien juntar una empresa y algo pasa y esa empresa fracasa, no tienes las ventas que requieres, no tienes los resultados que estabas esperando, lo cual deriva en culpables, culpables, en este caso cuando las emociones y se da el fracaso, hemos de saber que las emociones afloran bastante y entonces ¿qué pasa? Que entre socios se empiezan a culpar cuando es una empresa con socios, se empiezan a culpar mutuamente y decir fue tu culpa, tú no hiciste esto, tú dejaste de hacer otro, te dije que hicieras acá, te dije que hicieras allá y entonces este fracaso también nos impacta de tal forma que si queremos rehacer este tipo de cosas ya vamos con cierto miedo para volver a tomar una decisión de ese estilo, ¿no? Ahora el otro fracaso que también podemos tener y hablamos de fracaso familia, hablamos del fracaso, relaciones personales como parejas, muchas veces hay personas que tardan en encontrar a esa media naranja como le llaman muchos, ¿no? Yo le llamo a ese compañero de vida, ¿no? Y se sienten que están fracasados porque ven que en su entorno alrededor todos muy felices, muy contentos, pero ellos no logran encontrar ese equilibrio amoroso, ¿no? Y se sienten fracasados o cuando ya logran tener una relación, sienten que no fueron suficientes y que son culpables de que esa relación termine, ¿no? Entonces, algo que quiero en este día, tú recuerdas que buscamos siempre cambiar ciertos términos en nuestro vocabulario para reenfocar las situaciones que en la vida nos pasan, porque las cosas como te he dicho no nos van a dejar de suceder, ¿no? Vas a encontrarte personas que dirán nunca perdí una batalla y hoy vamos a convertir la palabra fracaso en derrota, derrota y derrotados. Las personas que digan nunca perdí en una batalla, jamás, jamás, óyeme bien, y si tú eres una de esas personas que he estado de fracaso, 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 pues ir, felicidades, porque tú eres un derrotado que pronto ganará batallas. En cambio, los que nunca han perdido una batalla jamás podrán decir como tú, gané una batalla, porque no me podrás negar que después de tener un fracaso y luego levantarse y alcanzar un éxito, te sientes, no sé, Superman, Aquaman, lo que te encante aquí, superhéroes, la mujer maravilla, que es para nosotras las mujeres, te sientes satisfecho, te sientes logrado, tu ego se sube, tu autoestima se sube, y te crees tan empoderado, que si mantienes esa constante, entonces tú logras alcanzar un éxito permanente y estable en tu vida, ¿no? Entonces, las emociones también, como te comentaba, en esta situación, nos van a llevar a un fracaso. Generalmente, el fracaso también, cuando ya te predispones a que algo no va a salir bien, es porque alguien que tú amas no te apoya, ¿sí? Y estas personas que no te apoyan, que no creen en ti, a veces, como comentaba con otra persona, te genera un desgaste emocional, ¿por qué? Porque aunque tú tienes 100 personas diciéndote, hazlo, tú puedes, eres poderoso, tienes el talento, tienes las herramientas, te vamos a ayudar, te vamos a apoyar, te vamos a respaldar, por una sola persona, a la cual tú amas de sobremanera, te diga, no sirves, no puedes, no tiene futuro esa idea, no vas a llegar a ningún lado, ni lo intentes, ni le muevas, otro lo hizo y no lo logró, otro ya lo intentó y no pudo, o sea, para qué te vas, y típico, para qué te vas a meter ahí donde ya sabes que a nadie le ha ido bien, nadie ha salido bien, y entonces te das un fracaso o un pre-fracaso, o sea, no te diste ni la oportunidad de ir a ver si realmente no ibas a poder, no lo ibas a lograr, qué tal que tú ibas a hacer algo disruptivo dentro de ese lugar, con esa idea, con ese proyecto, con esa propuesta, con esa decisión, ¿no? Entonces, debes entender que las emociones es algo muy importante que nosotros debemos aprender a manejar, por eso yo en cada programa los invito siempre a que practiquen lo que son mantras, sanación de las cinco heridas, talleres de meditación, budismo, lo que a ti te agrade, o ponopono, reiki, lo que te guste, porque es muy importante que para enfrentar la vida, para disfrutar la vida con todos sus insabores y sus hermosos sabores, debes estar sano emocionalmente, físicamente y mentalmente. Recuerda que en nuestra estrella de David, en las siete áreas de la vida, son el pilar, son la médula de todo nuestro centro, de todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, vamos a tocar ahora un punto, ¿cómo es que yo llego a un fracaso? ¿O cómo es que llega un fracaso? ¿Cómo es que aparece un fracaso? O lo que ahora vamos a llamar una derrota. Bueno, vamos a entrar al tema, pero antes quiero invitarte a que nos veas en vivo por www.radiosuperacion.com nos sigas a través de nuestras redes sociales por Facebook, nos escuches en Spotify y nos mandes tus comentarios al programa de, al correo electrónico de radiosuperacioncmc.com. Tenemos también teléfonos en cabina, nuestros teléfonos son 951-688-6981, podemos recibir todos tus comentarios, si quieres que mandemos saluditos, también puedes enviar saluditos. Yo agradezco mucho a todas las personas que nos siguen y a las personas que me siguen en mis redes sociales también personales. Ahí me encargaron mandar saluditos. Agradezco a mis compañeros de trabajo que tengo en el estado de Tabasco, al ingeniero Edgardo Román, que me pide mandar saludos al estado de Tabasco. Tengo saludos para mi amigo ingeniero Lucio de Los Santos, que está en Tuxla Gutiérrez, pero frecuentemente viaja a la ciudad de Oaxaca. También tengo saludos para mis amigas Anita y Eréndira de la CFE. Les mando saludos a todas ellas y a todas las personas que nos escuchan. Tú también, si quieres que se manden saludos, pues haznos una llamadita, déjanos un mensaje en el correo electrónico. Con todo gusto estaremos enviándote saludos, ¿no? Bueno, entonces estábamos en el punto que las decisiones, ¿qué es lo que nos llevan a un fracaso? ¿Cómo es que llega o cómo es que se aparece? Pues son a través o son raíz de las decisiones que nosotros tomamos, dice. Un guerrero toma decisiones. Él escogió la senda por donde camina y por dónde y los motivos para protestar. En este caso, ¿a qué nos referimos con él determina? Tú decides. Con cada decisión que tú tomas, tú ya sabes que hay un riesgo. Tú ya sabes que hay un algo latente ahí. Evidentemente, como te comentaba, el resultado va a ser en función de la energía con la cual tú te estés moviendo, ¿no? Entonces, tú decides la senda que quieres elegir. Una vez que tú decides lo que vas a hacer, vas a tener dos resultados, dos resultados. O un fracaso o un éxito. Es decir, ahora vamos a decir, vas a tener una derrota o una victoria. Si lo queremos ver, como lo platica Paulo Coelho en su libro El Guerrero de la Luz. El Guerrero de la Luz va a decidir, una vez que está derrotado, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué retira? Se retira, sana sus heridas, se cura de la batalla que libró y después no se da por vencido. Vuelve a la siguiente batalla ya todo recuperado, ¿sí? Entonces, cuando tú decides tomar una senda, tomar un camino, tú mismo sabes lo que vas a encontrarte en él, ¿sí? Pero con esto también te quiero decir, ay, no, entonces nunca voy a decidir, nunca voy a arriesgarme, nunca voy a hacer esto. Yo vivo muy, muy, muy contento en el hecho de que, este, no me pasa nada, mi vida es plena, mi vida es feliz, no tengo ningún fracaso, ninguna derrota. Pero entonces no te estás arriesgando, ¿sí? Entonces nunca vas a alcanzar el éxito. El éxito porque no estás tomando fracasos. Recordemos que también los fracasos son lo que nos llevan al éxito, porque en cada caída que nosotros tenemos, en cualquiera de nuestras áreas de la vida, nos llevan a ser mejores personas o peores personas. Nos llevan a alcanzar lo que tanto deseamos o a desistir, ¿sí? Cada uno de nosotros va a decidir qué va a hacer con ese fracaso. Si realmente lo quiere ver como un fracaso o simplemente como una derrota más de lo que se nos presenta en la vida, ¿no? Y que vamos a retirarnos y a volver a tomar decisiones para volver a continuar y volver a intentarlo, aunque todo el mundo, pues, nos esté diciendo no puedes. Yo hoy te digo, no temas, no temas tomar una decisión, un riesgo, ¿sí? El fracaso derrota a los perdedores. Los perdedores son los que se rinden antes de, era lo que te decía, personas que se dejan influenciar por lo que otros dicen, por personas que realmente, generalmente las personas que te van a decir, no puedes, no hay camino, no hay salida, no hay por dónde, ya para qué inventas lo que ya está inventado, son personas que tienen miedo de hacerlo, ¿sí? Y su miedo lo quieren expandir hacia alguien que realmente quiere hacerlo. Como yo le digo mucho a mi hijo, con miedo o sin miedo, pero tú arriesgate y hazlo, aviéntate y no te quedes con la duda, porque ojo, cuando tú estás en este desgaste emocional, tenías la idea y por tanta influencia negativa, tú desistes de esta idea, te acobija la duda y entonces te pasas por el resto de tu vida preguntándote, ¿y si me hubiera arriesgado? ¿qué hubiera pasado si yo lo hubiera hecho? ¿qué hubiera pasado si yo no los hubiera escuchado? ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera aventado al vacío? No, no, ese sentimiento es que a muchas personas luego lo sigue de por vida y entonces aparece otra persona que te remata diciéndote, él hubiera no existido, tuviste el momento y no lo hiciste y entonces tú no puedes, si ya estás en ese punto, tú no puedes seguir viviendo bajo esa situación y mientras hay vida hay esperanza y si tú hoy te habían desilusionado de hacer algo y tú tienes esa oportunidad de hacerlo, de intentarlo, hazlo, hazlo, arriesgate, hay un riesgo, siempre va a haber un riesgo, eso no se puede eliminar, es lo que le da sabor a la vida, lo que le da emoción a lo que decidimos, emoción a lo que vamos a hacer, el no saber qué va a pasar, pero con tu positivismo vas a decretar que salga bien, pero si sale mal, por lo menos ya no tienes esa duda, ya no vas a estar de por vida preguntándote qué hubiera pasado, porque como dicen por ahí, la duda, la duda te mata, te mata, te carcome, te desgasta emocionalmente, sobre todo cuando es algo que es una, lo que yo le llamo decisiones, decisiones de vida, ¿no? Por ejemplo, una decisión de vida es que si tú estás en un trabajo donde tú no te sientes a gusto, donde tú sientes que eres explotado, donde tú sientes que no eres valorado, donde tú sientes que no se te reconoce tu talento y no renuncias, eso es como un, y no renuncias porque crees que salirte de ese empleo solo porque sí te pagan bien económicamente, vas a fracasar, pero entonces después con los años vas a decir, pude haber hecho esto, ¿por qué no renuncié en su momento? ¿Por qué no me arriesgué a dejar ese empleo? ¿Por qué no me arriesgué a hacer un emprendimiento? ¿Por qué permití que me dijeran que las condiciones económicas de mi país no son las ideales para que yo inicie un emprendimiento, ¿sí? Y te la pasas la vida, y de verdad que hay muchas personas que llegan a su tercera edad, y no me vas a dejar mentir, que ellos te llegan a decir, casi vuelcan sobre nosotros los jóvenes lo que ellos hubieran querido hacer, pero que por miedo no lo hicieron, ¿sí? Por miedo al fracaso no lo hicieron, no se arriesgaron, ¿sí? Entonces tienes que entender que tú tienes que arriesgarte si quieres conocer los mejores sabores que la vida tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces tienes que arriesgarte, tienes que tomar decisiones y ten la seguridad de que la decisión que tú tomes siempre será la mejor por el simple hecho de que tú lo estás decidiendo. Tú quisiste hacerlo. A ti el corazón te dice, y todo tu ser te dice, hazlo, aviéntate, arriesgate, no te dejes vencer por tu alrededor, no te dejes vencer por personas que no fueron capaces de arriesgarse, que no fueron capaces de hacerlo, y que ahora quieren que tú tampoco lo hagas porque ellos no lo hicieron. Si te equivocas, que sea tu equivocación, si fracasas, va a ser tu fracaso, pero vas a tener la satisfacción de decir, lo hice, lo comprobé, y ahora sé que por ahí no era el camino, me regreso. Si te agrada la idea y lo quieres volver a intentar, vuélvelo a intentar, regrésate, recupérate, reestructura tus ideas, ve qué fue lo que te llevó al fracaso y vuélvelo a intentar. Hay muchas historias de vida que son producto de, cuyo éxito es producto de muchos, muchos fracasos. Ayer yo comentaba, está el caso del dueño de Alibaba, que es una persona que dice que fue, creo que rechazado más de 30 veces en los empleos y que no consiguió trabajo y él sentía que prácticamente no, pues no era bueno para nada porque nunca lo contrataban, ¿no? Y qué pasó, que al final entendió después de tantos rechazos surgió en su mente una idea, un proyecto de negocio y que pues ahora él es multimillonario, jamás imaginó y entonces viene el hubiera y haber sabido que esto me iba a ser multimillonario, lo hubiera, nunca hubiera ido a pedir este tantas veces empleo, ¿no? Pero él no lo supo hasta que no tuvo todos esos, esos fracasos, todos esos rechazos, ¿no? Entonces sí debes entender que el éxito también es producto del fracaso, nos dice Graham Cardone en su libro 10X, mantente en estado de fracaso y él porque nos dice mantente en estado de fracaso, porque cuando tú te mantienes en estado de fracaso, cuando tú estás en un fracaso, cuando tú te sientes fracasado, cuando tú sientes que no vales nada porque todo lo que haces te sale mal, en ese momento tú lo has perdido todo y ese es el pensamiento que más nos ataca, ¿no? El que hemos perdido todo y en ese momento es cuando tú te debes de arriesgar a todo, ¿por qué? Porque no tienes nada, ya lo perdiste todo, ¿qué más puedes perder? Pues nada, al contrario, ve la oposición, puedes, puedes ganar mucho. Vamos a ir a un corte comercial ahorita, vamos a encontrar, a escuchar una bonita melodía y continuamos para seguir hablando y ahora vamos a platicar sobre cómo superar un fracaso. Bueno, ya estamos de regreso, acabamos de escuchar una hermosa melodía de Melendi de El cielo nunca cambiará, la verdad en lo personal, me encanta esta canción, está hermosa, preciosa porque tiene un gran mensaje para nosotros, sobre todo cuando nos encontramos en este sentimiento de fracaso, de derrota, de fallé, de fallé, de no lo logré, de no pude, ¿no? Entonces, en esta canción cuando tú la escuchas en ese momento, debes de motivarte a saber que hay un cielo, un cielo azul, un cielo hermoso, que sí es cierto, de pronto se nos puso nublado, de pronto nos llovió, de pronto salió un huracán ahí que hizo revolución en todo lo que nosotros teníamos planeado y proyectado, pero finalmente eso es temporal, esas nubes se van, ese huracán desaparece, esa lluvia se esfuma y vuelve a aparecer un cielo, un cielo con un color de arco iris y recuerda que el arco iris es la señal de que siempre hay esperanza, de que todo pasa, de que todo es temporal y que siempre después de una tormenta hay colores hermosos que volver a ver y que podemos volver a brillar. En este momento vamos ahora a platicar sobre cómo superar, cómo superar el fracaso, ¿sí? Cómo superar, dice, el guerrero entonces comprende que las experiencias repetidas tienen una única finalidad, enseñarles lo que no quieren aprender. ¿Qué pasa acá? Y volvemos al caso del dueño de Alibaba, muchas veces cometemos el mismo intento, el mismo intento, el mismo intento y seguimos, seguimos, seguimos perdiendo esa batalla. Mientras nosotros no entendamos lo que fallamos en la batalla anterior, seguiremos perdiendo batallas y estas batallas, ¿qué tienen que hacer o cuál es su finalidad? No te sientas mal si vas de fracaso en fracaso, solo detente un momento, haz un alto en tu vida, un stop y de a ver, ¿cuántas veces he intentado esto y no me ha salido? A ver, voy a revisar en qué estoy, ¿qué hice mal? Lo volví a hacer exactamente igual porque ese es otro punto. O sea, si tú vuelves, fracasaste y vuelves a hacerlo de la misma forma que lo hiciste la primera vez que hubo fracaso, evidentemente vas a volver a fracasar porque estás repitiendo el patrón anterior. Entonces, lo que tienes que hacer es, a ver, ya fracasé, ya me pasó esto, hice esto, hice esto, ah, fue en este punto donde la regué, cuando decimos, sí, la regué, ahí fue donde la regué, bueno, para la próxima vez voy a cambiar en ese punto, ya no voy a hacer este paso, ahora voy a hacer el paso B y entonces el resultado va a ser diferente. Recuerda, obviamente vamos a tener nuevamente el riesgo de un fracaso, pero también tienes el riesgo de un éxito, ¿sí? Entonces, las repeticiones de nuestros fracasos solo nos vienen a mostrar lo que no queremos aprender, lo que no hemos visto, ¿sí? Entonces, tienes que entender esa parte del fracaso una vez que te encuentras en él, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Vas a redireccionarte hacia tus metas, nunca pierdas tu enfoque, nunca pierdas tu enfoque. Recuerda que debemos de tener un propósito de la vida, una razón de vivir. En mi caso, yo lo escribí en el mes de enero, todo lo que es mi razón de vida, mi propósito de vida y entonces cada vez que yo caigo en un hoyo por alguna decisión que tomé, lo único que sucede en tu vida es que la meta, si ya estabas así como que a tres metros de alcanzarla, como que alguien llega y te corre la banderilla y se va otros cien metros adelante, entonces la meta, lo único que pasa, mientras tú no pierdas de vista la meta y el objetivo y tu razón de vida, la meta únicamente se aleja, no se va. Entonces, cuando tú fracasas o te sientes derrotado o sientes que fallaste, lo único que tienes que hacer para rescatarte es redireccionarte hacia tu meta, reubicarte, porque muchas veces nos envolvemos en ese ambiente del fracaso y nos sentimos deprimidos y nos hundimos y luego si nos juntamos con unos tóxicos que están igual de hundidos que nosotros, pues bueno, caemos en un barril sin fondo, en un abismo perdido y ahí sí, haz de cuenta que como que aparece una neblina y tu meta la dejas de ver, ya no la ves, ya no la ves, te pierdes por completo y en ese perder hay personas que se quedan, hay personas que salen muy rápido, muy rápido de un fracaso, pero hay personas que se pueden pasar el resto de su vida perdidos sin volver a encontrar su razón de vida o lo que los había hecho luchar en algún momento por alcanzar su meta, ¿sí? Los fracasos pueden detonarte para siempre o detonarte para rehacerte de cero a una mejor versión de ti. Hay personas, no me preguntes por qué, pero hay personas que solo fracasan una vez en la vida y aprenden de tal forma de ese fracaso que no les vuelve a suceder y ellos en su vocabulario a los siguientes situaciones o sucesos que les pasen ya no les llaman fracaso, les llaman batalla perdida, por eso vas a encontrar muchas personas, perdí la batalla, pero no la guerra, perdí una batalla más perdida, pero no la guerra, la guerra aún no la he perdido, ¿sí? Entonces esas personas son las que detonan de un fracaso para siempre, para siempre, o sea, no vuelven a sentirse ni que fallaron ni que fracasaron, simplemente dicen es una batalla más, aquí no me fue bien, vámonos, la siguiente batalla y la siguiente batalla, cambian su vocabulario. O para las personas que sí somos un poco más sensibles, por así decirlo, que sí en cada fracaso sí nos deprimimos, sí tenemos un proceso de sanación y tardamos un poquito más en salir, nos invita a reflexionar cuando estamos en ese sentimiento o con esa emoción sensible de sentirnos mal, a rehacernos, a volver a empezar de cero y a buscar una mejor versión de nosotros, ya sea como profesional, como padre, como esposo, como madre, como hija, como hermana, como empresaria, como administradora de mis finanzas, porque realmente en este tema del fracaso, que es un punto que no habíamos tocado, es la parte económica, económica, cuando estamos en un fracaso y más tuvo algo que ver el dinero en este fracaso, hay personas que ya no se logran recuperar económicamente, pero no es que no se recuperen por causa del fracaso, porque generalmente eso hacemos, cuando nosotros caemos en un hoyo económico y no logramos salir y no los recuperamos al nivel que estábamos antes del fracaso, tendemos a decir, es porque hice eso, es porque él tiene la culpa, esa decisión que tomé, tuvo la culpa y no, realmente tú no sales de tu hoyo económico, porque tus emociones no están bien, no permites que trabaje tu cerebro, tu mentalidad y en lugar de enfocarte en lo que perdiste, estás perdiendo ese tiempo más bien, enfocándote en lo que perdiste y no en decir, sabes qué, ok, ya perdí ese hoyo económico, voy ahora a prepararme, si fue en el tema de finanzas, qué voy a hacer, vámonos, a trabajar el área mentalidad, voy a tomarme un curso de finanzas, me voy a aprender contabilidad, voy a aprender sobre inversiones, voy a aprender sobre qué negocios son de flujo de efectivo inmediato, qué me va a dar mayor liquidez, para qué soy buena ahora o bueno ahora, recuerda que en el anterior programa decíamos que tu pobreza depende únicamente de ti, no es culpa del gobierno, no es culpa de tu madre, no es culpa de tu padre, no es culpa de tu esposo, no es culpa de tus hijos, es culpa tuya, tú eres responsable de tu pobreza, entonces cuando tú caes en ese fracaso económico, ¿qué vas a hacer? y eso es lo que yo te aconsejo, o sea, si no sabes vender, me voy a meter a un curso de ventas, si no sé comprar, pues voy a meterme un curso sobre cómo hacer compras, si no sé administrar el dinero porque soy un gastalón a morir, bueno, voy a buscar un curso sobre cómo mejorar mi administración de dinero, voy a buscar un curso donde voy a poder mejorar mis hábitos, y no con esto te estoy diciendo que te vas a abrir la vida de curso en curso, ya te lo he hecho mil veces, el Facebook tiene millones de videos gratuitos de personas que están compartiendo sus experiencias de cómo ellos fracasaron y cómo se superaron, y nos dan tips en todos los ámbitos de la vida, en todos los, en las siete áreas de la vida, ¿sí? Entonces tú vas a hacer que todo eso cambie en el aspecto económico. Cuando tú te recuperas y recuperas tu confianza, o cuando estás en el hoyo, yo lo que les digo a las personas es, vuelve a confiar en ti, porque la frase es cuando fracasas es que ya no me tienen confianza, ya no van a creer en mí, pero eres, no son ellos, eres tú que dentro de ti te sientes tan inseguro de volver a intentarlo, que lo externas, que las, y de tal forma lo haces, que las personas, cuando tú llegas nuevamente a presentar ese proyecto, esa idea, o tomas la decisión de hacer algo, el entorno diga, no confiamos en ti, pero ese entorno es porque tú no confías en ti. Tú no le puedes, como el publicador, tú no le puedes pedir a alguien que confíe en ti, si tú mismo no confías en ti. No le puedes pedir a alguien que te dé algo que tú mismo no te estás dando, ¿sí? Yo te diría, vuelve a confiar, y si te vuelves a dar un porrazo, pues vuélvetelo a dar, te levantas, te pones un jurita y ámanos por el otro porrazo, pero vuélvelo a hacer, vuélvelo a intentar, vuelve a sentir esa adrenalina. A nosotros los emprendedores en negocios nos dicen, todos los días que llegues a tu negocio, trabaja como si fuera el primer día que lo abriste. ¿Cómo te sentiste tú el primer día que llegaste a tu trabajo? ¿O cómo fue tu primer día como emprendedor? ¿Cómo fue tu primer día como empresario abriendo tu tienda, tu chatarrito? No, una emoción que, bueno, no quería salir de ahí hasta las doce de la noche. Esa emoción es la que tienes que mantener, vuelve a rescatar eso de ti. Y yo siempre te digo, haz regocijos, regocijate y regresa en tu mente a recordar cuando una persona te dijo, esa idea, genial, yo te ayudo. Llénate de esos momentos y de esas personas que todo el tiempo te están diciendo, sí puedes, sí lo vas a lograr, es una gran idea, es un gran proyecto, es una excelente decisión. No tengas miedo, ve y hazlo, hazlo, materialízalo y demuéstrate a ti mismo que sí eres capaz de salir adelante. Es decir, cuando tú tomas decisiones, también vas a encontrar personas, como te había dicho, que no van a estar acorde con lo que tú estás haciendo, que no les va a gustar, que no van a... No estás aquí para complacer a nadie más que a ti mismo. Te tienes que sentir lleno de ti y complacido de ti, de tal forma que las personas que están a tu entorno digan, qué padre es estar al lado de este ser humano, que se siente complacido de sí mismo y hace que uno se sienta complacido con él. Llévalos a bailar tu vida a tu ritmo, no imponiendo, no exigiendo, sino contagiando, contagiando, abrazando, pero sintiéndolo tú desde adentro, lo vas a lograr, que tu entorno alrededor, entonces cambia y entonces la decisión que tú tomas, ahí también cambia el resultado. Si la vez anterior fue una derrota, hoy va a ser todo un éxito. Hay una frase que me gusta aquí, que te estoy compartiendo, son frases que estoy tomando, te voy a mostrar este libro, me gustaría compartírselos, se llama El manuscrito encontrado en Acra de Paulo Coelho. Es un libro para la reflexión de la vida, para poder entender muchas cosas como son el amor, la derrota, el fracaso, los problemas, etcétera. Yo te lo recomiendo mucho. Y de este libro tomamos algunas frases el día de hoy. Una de ellas dice, hay de los que nunca fueron vencidos, porque entonces nunca serán vencedores. Hoy yo te pregunto a ti, porque estamos ya a punto de cerrar nuestro programa. ¿Qué vas a elegir tú? ¿Hundirte o rehacerte? ¿Hundirte o volver a confiar en ti y volver a intentarlo? Hoy te voy a dar cinco frases que te llevan al fracaso y que quiero que en lo posible tú las evites. Quiero que sustituyas el pero por el quiero. Tengo el pero por y, el quiero por tengo. El no se puede, lo elimines. El no es mi culpa y él fue suerte. No, no, no fue suerte, mi amor. Tú te esforzaste, tú te preparaste y tú lo lograste. El éxito es tuyo. No fue suerte. Fue resultado de tus decisiones, de tus acciones y de la pasión que tú le pusiste a todo esto. Bueno, vamos a mandar también saludos a un ingeniero que me escribió ahorita por el WhatsApp, al ingeniero Juan Antonio, Juan Antonio Alaniz. Y bueno, te invito nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales por Facebook, por YouTube y a través de nuestra página web. Puedes escuchar todos nuestros programas en vivo. La verdad, todos están padrísimos, padrísimos. Es www.radiosuperacioncmc.com. Nos puedes escuchar en Spotify también y puedes entrar a nuestra página web www.smc.tv y nuevamente te recordamos nuestro correo electrónico radiosuperacioncmc.com y nuestro teléfono en cabina 951-688-6981. Y como siempre, como en cada programa, hoy vamos a cerrar con una gran frase que es y te la dejo para ti. El fracaso derrota a los perdedores e inspira a los cobardes. Hoy yo te pido que tú seas una inspiración. Fue un gusto estar con ustedes un sábado más. Se despide de ustedes su amiga Edith Vega y nos vemos dentro de ocho días por el mismo horario en la misma estación a la una de la tarde en Volando Hacia Mis Sueños. Estás escuchando Radio Superación. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó A la tarde en Original Surpera Bumat también está interesado, y sí está 인터�omedio de y sí está invece haciendo invitado a esperar, ya nometics lo que se visita a เหAH si tuave o sábado.